Hola, ¿qué tal? Buen viernes amigos de Zona Franca, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. La impunidad es casi total en los casos de agresiones contra la libertad de expresión en Guanajuato. A lo largo de los primeros seis años con este delito ya inscrito en el Código Penal Estatal, la Fiscalía General del Estado registra 37 denuncias recibidas, pero sin prosperar alguna sentencia. La Fiscalía informó sobre el dato de las averiguaciones previas, sin embargo el Poder Judicial no ha emitido sentencia alguna sobre el delito en su historial, aunque se especifica que no todas las denuncias corresponden a delitos per se. Solo hay dos casos conocidos de agresiones a la libertad de expresión que han tenido consecuencia jurídica. Consolidamos la implementación del sistema de justicia laboral en entidad. Actualmente estos conflictos se resuelven en las cuatro sedes jurisdiccionales ubicadas en Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. A través de procesos ágiles y predominantemente orales, este año hemos emitido más de 964 sentencias en un tiempo aproximado de 43 días hábiles para su resolución en beneficio de las relaciones obrero-patronales. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Dos terrenos en Saucillo de la Joya serán comprados por el Gobierno de León para ser donados a la Secretaría de la Defensa Nacional para la coordinación de batallón, dos compañías y un helipuerto que será usado por la Guardia Nacional. Los integrantes del Comité de Adquisiciones votaron a favor de esta compra, que en total por ambos predios costará $18.191.900 pesos. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83.125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En este 2022, las administraciones municipales destinaron cantidades millonarias para la compra, renta e instalación de ornamentos navideños. El municipio de León destinó un presupuesto total de $3.163.090 pesos. De los cuatro municipios consultados a través de una solicitud de acceso a la información, Irapuato fue el que más recurso ejerció para la instalación de atractivos, con un total de $3.726.367 pesos. En Salaya, se destinaron $500.000 pesos para la compra e instalación de ornamentos navideños. ¡Gracias! ¡Gracias!